Cállate Si yo muero por ti, de noche voy a salir Si yo muero por ti, de noche voy a salir Y yo te voy a asustar, y yo te voy a empujar Y yo te voy a jalar, y yo te voy a dañar Y yo te voy a asustar, y yo te voy a empujar Y yo te voy a jalar, y yo te voy a dañar A ti no te conviene que te salga muerto A ti no te conviene que te salga muerto Porque te voy a asustar, te voy a empujar Te voy a jalar, te voy a dañar A ti no te conviene que te salga muerto Te voy a asustar, te voy a empujar Te voy a jalar, te voy a dañar Te voy a asustar, te voy a empujar Te voy a jalar, te voy a dañar A ti no te conviene que te salga muerto A ti no te conviene que te salga muerto Porque te voy a asustar, te voy a empujar Te voy a jalar, te voy a dañar Te voy a asustar, te voy a empujar Te voy a jalar, te voy a empujar A ti no te conviene que te salga muerto Te voy a asustar, te voy a empujar Te voy a jalar, te voy a dañar Te voy a asustar, te voy a empujar Te voy a jalar, te voy a dañar Te voy a asustar, te voy a empujar Te voy a jalar, te voy a empujar ¡Gracias!